Y este es el nuevo ritmo de la Super Banda R, oiga Vamos a bailar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta chupar Si chupar y fumar tu desea Que fumar marihuana en las fiestas Cuando contigo ese es mi lema Que fumar marihuana es el dilema Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta chupar Y vamos bailando a San Gutiérrez Zamora y San Aguantar A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta fumar A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta chupar De chupar y fumar tu desea Que fumar mariguar en las fiestas Tomar tu río ese es mi lema Que fumar mariguar es el dilema A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta fumar A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta chupar ¡Fuena! A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta fumar A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta chupar Si chupar y fumar tu desea Que fumar mariguar en las fiestas Tomar tu río ese es mi lema Que fumar mariguar es el dilema A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta fumar A las alamas no se te gusta amar igual A las alamas no se te gusta chupar Te dio una bepa ¡Gracias!